No voy a pedir perdón porque yo no hice nada No sé qué te hizo sentir tan desilusionada Solamente tuve un día, Prince Te ha pasado a ti también, a mí Y si fuera al revés no me lo reclamabas Si me disculpo ahora sería sentar precedente falso Sería volverme sobre mis pasos Sería regalarme y hacerte caso Si no me amas como soy, vete buscando Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video